Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que ese juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegará otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todo el mundo Está matando Y aunque un amor así no llegará otra vez